Kosami, líderes en soluciones financieras. Nuevamente ya mentalizados en lo que nos corresponde, sabemos que para nosotros son finales y bueno, mientras esté la posibilidad y la probabilidad siempre el grupo va a seguir luchando y bueno, esperemos de Dios que todo nos salga bien. ¿Cómo enfrentar ese partido? Porque en Guasatoya no le ha ido bien al equipo. Bueno, el profe ya tiene su idea y su filosofía de cómo es que se vaya a jugar allá. Lo queremos plasmar y traernos el resultado, sabemos de que por ahí no se han sacado buenos resultados pero creo que este grupo tiene una nueva mentalidad, un grupo que quiere hacer bien las cosas y que quiere sacar las cosas adelante. ¿En los partidos se han sumado ya un total de cuatro puntos? ¿No se ha perdido? Sí, lastimosamente nos duele mucho el resultado de Santa Lucía pero de igual forma se hizo un buen papel. Rescato la actitud del grupo, tanto el partido contra Santa Lucía como el del miércoles que a pesar de que se iba perdiendo nunca dejamos de creer, nunca dejamos de atacar y bueno, prueba de ello se sacaron buenos resultados. ¿Cómo fue el partido frente a Guasatoya, Milton? Porque Guasatoya en su casa es un equipo bastante sólido. Bueno, creo que los dos tenemos buenos equipos, los dos tenemos buenos equipos que pueden jugar a ras de grama como lo decimos y bueno, esa es la idea de nosotros, tener la posición de balón, desesperarlo a ellos y bueno, las oportunidades que nos queden adelante pues aprovecharlas y traernos el chulo. Sí, creo que ya terminando un día más de trabajo, pensando ya en un partido difícil que nos toca el día domingo pero creo que estamos preparados y listos para ir a afrontar de la mejor manera ese encuentro. ¿Es una defensiva como trabajar contra Guasatoya? Yo creo que desde que el profe agarró el equipo y tomó el mando, creo que el equipo ha estado bien compacto, las líneas bien pegadas, separadas, creo que hay que estar bien parados tácticamente y hacer que el balón circule de lado a lado y profundizar un poco más y aprovechar las oportunidades de gol que nos queden. ¿Cómo se maneja la presión con este partido? ¿Porque así se vuelve cada uno? ¿Porque se vuelve ya casi final para poder buscar por lo menos esa clasificación? Sí, estos partidos son, como decimos nosotros, con el cuchillo entre los dientes, creo que si queremos seguir con vida y esperando que Dios nos dé el milagro de poder clasificar, tenemos que ir a sumar de a tres, no hay otro resultado que no sea ir a ganar. Los resultados en Guasatoya pues no se le dan al equipo, es bien complicado presentarse a esta cancha. Sí, yo creo que ya hace tiempo que no se le puede ganar a Guasatoya ni sumar, creo yo que las malas rachas se acaban, creo que tenemos una diferente mentalidad ahora. Ir a hacer un buen partido, cerrar y tratar de cortar esa mala racha ya que no se puede contra Guasatoya. Creo que tenemos que ir a proponer y a jugar y a presionar arriba, esperando en Dios ya cortar eso que nos traemos de no poder sumar ahí en Guasta. Don José es una persona emprendedora que tiene su propio negocio. Día a día trabaja fuertemente para sacar a su familia adelante. Pero hoy tuvo un problema, su microbus no arrancó y por ello perdió su viaje. En el último año ha perdido varios días por estar en el taller. Por eso es momento de invertir en tu negocio. Compra tu nueva Toyota Hi-Eyes con el mejor financiamiento. 0% de enganche de Cosami. Cosami, líderes en soluciones financieras.